Pues sí, efectivamente venimos a rendir informe de lo correspondiente al ejercicio 2022 y de las principales informaciones que tenemos que ahorita ofrecer son los indicadores que tenemos y afortunadamente estos se han ido incrementando año con año. Por ejemplo, te puedo decir que en solicitudes de información, el año pasado tuvimos 9.500 solicitudes. Esto representa un 20% más si lo comparas con el año 2021. También tuvimos incremento en los recursos de revisión, fueron 773 en el año pasado y con un 85% de incremento si lo comparas también con un ejercicio anterior, así como las denuncias ciudadanas. También estamos viendo que los ciudadanos están consultando la Plataforma Nacional de Transparencia y nos damos cuenta porque si ven o están revisando y alguna información no está actualizada, no está vigente, simplemente no la encuentran, entonces están denunciando y la verdad es que nos da mucho gusto por diferentes vertientes. Una, porque están ejerciendo su derecho de acceso a la información, pero también porque están conociendo la Plataforma Nacional de Transparencia que siempre le hemos hecho promoción y que es una herramienta que es útil, útil para hacerte llegar de información que se encuentra en el gobierno del Estado. ¿Qué es lo que más solicita la gente en cuanto a información? ¿Qué es lo que quiere saber? Mira, siempre la tendencia se va hacia lo que tiene que ver con la nómina, los presupuestos, contratos, ya están pidiendo también facturas, el CFDI lo están pidiendo y es importante también recordar que es información pública también, lo correspondiente a licitaciones y también vimos una tendencia porque en el último año que estamos informando también están haciendo preguntas ya directamente a los diferentes sujetos obligados respecto a qué acciones están realizando en materia de gestión de archivos.